¿Qué tal chicos del nivel pre? Esta semana tenemos nuestra duodécima práctica integral de plan lector. Muy bien, como sabemos en plan lector abarcamos los diferentes temas que estábamos tocando en razonamiento verbal. Tenemos para esto, en esta ocasión, dos textos. Yo voy a resolver el texto número uno y ustedes van a resolver el texto número dos. Es el texto número uno. Melgar es un romántico. Lo es no solo en su arte, sino también en su vida. El romanticismo no había llegado todavía oficialmente a nuestras letras. En Melgar no es, por ende, como más tarde en otros, un gesto imitativo. Es un arranque espontáneo. Y este es un dato de sensibilidad artística. Se ha dicho que debe a su muerte heroica una parte de su renombre literario. Pero esta valorización disimula mal la antipatía desdeñosa que la inspira. La muerte creó al héroe. Frustró al artista. Melgar murió muy joven. Y aunque resulta siempre un poco aventurada toda la hipótesis sobre la probable trayectoria de un artista, sorprendido prematuramente por la muerte, no es excesivo suponer que Melgar maduro habría producido un arte más purgado de retórica y a maneramiento clásico y, por consiguiente, más nativo, más puro. Mariano Melgar, siguiendo el camino de su impulso romántico, habría encontrado una inspiración cada vez más rural, cada vez más indígena. Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana de José Carlos Mariate. Muy bien, veamos las preguntas. A Mariano Melgar se le puede considerar respecto al romanticismo como un qué? Como un precursor. Recordemos que ahí dice que no es imitación, que él ya estaba con estas características del romanticismo antes que se diera en nuestro país, considerado precursor. La sensibilidad artística de Melgar se nota en la espontaneidad de su romanticismo, ¿no? Que ahí le sale así nada más el romanticismo, no tiene que tener los parámetros, no tiene que estar imitando. Al decir que Melgar es conocido por morir heroicamente, pues se reconoce la entrega de los ideales patrios, ¿no? Él se idealiza mucho en el aspecto de que Mariano Melgar peleó de por sí, dio todo, defendiendo nuestra patria. Pero lo que pasa es que él lo hizo más que nada por una amada. Pero bueno, esos son los datos que nos cuentan en esta lectura. Dicen las siguientes preguntas. Según el autor, la muerte de Melgar, pues truncó su desarrollo artístico, lamentablemente, ¿no? Porque dice que murió el artista, pero para todos nació un héroe. El texto trata principalmente sobre qué? Sobre el romanticismo original de Melgar, cómo se iba formando en él. Muy bien, ahora continuamos con ejercicios. Yo voy con los números. Recuerden que ustedes hacen el texto número 2. Y ahora yo voy a hacer en estos ejercicios los números impares y ustedes los números pares. ¿Qué concepto está incluido necesariamente en Orate? Razón, pérdida, anomalía, manicomio, debilidad. ¿Cuáles estarían dentro de Orate? Pues solamente la 2 y la 3. El Orate pierde la razón y, bueno, es una anomalía. No es algo normal que tengan las personas. Dice, ¿qué conceptos están incluidos en el concepto amputar? Corte, cirujano, pierna, bueno, miembro, pierna, anestético. ¿Cuáles están dentro de la palabra amputar? Pues serían la 1, corte, porque amputar es eso, es cortar. La 2, necesito un cirujano, no me va a cortar un carnicero. Y la 3, ¿no? Que viene a ser cortar un miembro. No sería pierna porque no seríamos tan específicos que solamente corte las piernas. Muy bien, continuamos. Señale las o las afirmaciones que puedan formar parte de la definición del concepto cura. El cura puede ser un método para sanar, sí. Puede ser un sacerdote católico, sí. Puede ser la conjugación del verbo curar, pues sí, todas. ¿No? Todos y todas hay 10. 17. Señale la o las alternativas que pueden formar parte de la definición del concepto lengua. 1. Cuerpo carnauso ubicado en la boca. 2. Conjunto de palabras de un idioma hablado o escrito. 3. Laminilla de metal o de caña que produce al sonido en algunos instrumentos. Pues ahí también serían todos, la 1, la 2 y la 3. Señale la afirmación que puede formar parte de la definición del concepto corrupción. La 2. Alteración de un escrito. La 2. Efecto de la ampliación de un corrosivo. La 3. Descomposición que sufren los cuerpos organizados cuando los abandonan. Bueno, cuando los abandona la vida. ¿Cuáles serían? Pues la 2 y la 3. Continuamos ahora con la analogía. Dice, lacerado es asano como lacerado es que lo han latilleado, lo han azotado. Entonces son antónimos. ¿Cuál sería acá? Evidentes a latente, ¿no? Latente es algo oculto, evidente es algo expuesto. Antónimo. Visturí es el tejido. Con el bisturí puedo cortar un tejido. Con el cerrucho puedo cortar un cedro. Bueno, recordemos que sí o sí el tejido solamente lo corta el bisturí. Al cerrucho, perdón, el cerrucho corta un cedro. La podadora corta el jardín. La cuchilla corta la fruta. La tijera corta la tela. El cincel corta la piedra. ¿Cuál sería? La E, ¿no? Porque el cincel lo utiliza principalmente para esta actividad. Edificios a departamento. El edificio está lleno de departamentos. La cara está llena de arrugas. La mano está llena de pliegues. La geografía está llena de región. La puerta está llena de resquicio. La panela está llena de celdillas. Pues sí, ¿no es cierto? El panela de las abejas tiene así como pequeñas celditas. Dice la 27. Diamante es a joya como el diamante es un tipo de joya. Entonces, el cedro es un tipo de mueble. El oro es un tipo de metal. La gasolina es un tipo de petróleo. El vehículo es un tipo de automóvil. La ley es un tipo de constitución. ¿Cuál sería? Pues el oro es un tipo de metal. La 29. Periódico es irregular. El periódico, bueno, puede salir de manera irregular. O sea, alguna vez sí, alguna vez no. ¿Cuál sería? Diario es a personal. Noticias a difundir. Constante es a perseverar. Único es a simple. Y abundante es a eximo. ¿Cuál sería mi clave? La A. Perdón, la B, ¿no? Noticia es a difundir. El periódico se puede dar de forma regular. La noticia se puede difundir, ¿no es cierto? A veces una noticia también me la puedo quedar, nada más. Términos excluidos. Veamos. Siniestro. Puede ser alguien malvado, ¿no? Se asocia con la mano izquierda también. Abieso, artero, incendio, malévolo, malismo. ¿Cuál se va? Incendio. Bueno, no tiene nada que ver con ser cruel. Socavar. Socavar, excavar, hacer un hueco enorme. Erosionar, aniquilar, raer, desgastar, cavar. ¿Cuál sería? Aniquilar. Aniquilar es totalmente destruir. Eso no tiene nada que ver con simplemente cavar un hoyo. Oscilación. Lo que hacen los péndulos, ¿no? Y desde aquí para allá. Va y ven, flujo, meneo, reflujo, vicisitud. ¿Cuál sería? Reflujo. Reflujo es simplemente descender, nada más. La 37. Invertir. Revertir, voltear, permutar, gastar, trocar. ¿Cuál tiene que ver con permitir? Pues voltear, ¿no? No tiene nada que ver. Sustraer. Sustraer es restar, ¿no? Robar, restar, apropiar, surtar, expoliar. ¿Cuál sería tu clave? ¿Cuál se va? Expoliar. Expoliar es simplemente sacarse de los grumos de los pies, nada más. Muy bien. Desenfadado es alguien que anda sin importarle a los demás. Bueno, sin importar lo que digan de él. Desinhibido, desenvuelto, extrovertido, desembarazado, ecuánime. ¿Cuál se va? Ecuánime. Ecuánime es alguien callado, no dice nada. Muy bien, chicos. Entonces, eso, como hemos visto, son los diferentes ejercicios que vamos a ver esta vez en plan lector. No se olviden que ustedes hacen el texto número 2 y todos los números pares, ¿ya? Paso en la mito verbal y plan lector es full práctica y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Gracias.